hola luciano cómo estás hola roberto bien gracias por la invitación más bien gracias a ustedes por la invitación que me hicieron en la universidad central que aquí estamos en la universidad central en una actividad bien interesante porque era repensar o analizar estudiar derecho en esta era nueva de la transformación digital gracias mira me llamó muchísimo la atención que tanto tú y date cuenta que ahí dice renacer y otros de los coordinadores estaban con la misma franela además habían unas oscuras y unas claras cuéntanos un poquito qué es eso de renacer bueno ven a ser un sevista es un proyecto que nace a partir de la necesidad que tiene nuestra escuela nuestra facultad porque yo vi con bastante preocupación estando ya en quinto año que no no hay no existe esa esa dinámica política que posiblemente existía años atrás por ejemplo cuando yo entré en la universidad en el 2018 la dinámica política era completamente distinta veíamos como las personas que pertenecían a los grupos estudiantiles asistían con sus canelas vestían sus canelas todos los días y eso es algo que actualmente no está pasando porque los estudiantes no se sienten identificados con un equipo determinado y por esa manera o esa es una de las razones por las que yo pensé en conjunto con los muchachos que conforman el equipo en crear renacer un sevista ahora porque no porque en una coyuntura como esta en donde carecemos de liderazgo político creo que es necesario que puedan existir personas como como lo soy yo que venimos ya de hacer política que no somos unos inexpertos o yo soy joven cada vez sigo aprendiendo pero tenemos cierta experiencia podamos generar ese cambio transformación que tanto necesita nuestra universidad me llama la atención que hace referencia por supuesto de la parte política pero la facultad está compuesta no necesariamente de personas que hacen estudios políticos sino también de derechos como está compuesto el grupo renacer usb este pudiéramos decir hay más gente de derecho más gente que estudia ciencias políticas como como es la conformación una de las particularidades que tiene el equipo es que a diferencia de los demás no sólo tiene estudiantes de derecho sino que también tenemos estudiantes de la facultad de la escuela de estudios políticos y administrativos sobre todo esta idea nace porque nuestros hermanos de la escuela de estudios políticos administrativos no tienen sede actualmente la sede de la escuela de estudios políticos y administrativos se quemó y no no hasta el sol de hoy no había ni respuesta por parte del estado ni por parte de las autoridades de la universidad esa es la parte de la universidad que llamaban los galpones no era así no no están ubicados cerca a ya sé ya me acuerdo cuáles son los galpones sí 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 aunque esto parecía unos galpones también en el sentido de la estructura ahí es donde daban están los salones de posgrado si mal no recuerdo los salones de posgrado sí eso también es otra lucha que debemos de dar porque el posgrado se paró durante muchísimos años o sea es una realidad que la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la usb durante mucho tiempo no estuvo dando clases en posgrado porque porque no había una sede y esa fue una razón válida para las autoridades de que no se puede sentar más clases mira la experiencia de las universidades y principalmente digamos las públicas y en este caso en particular el de la usb es como un ciudad una ciudad o un estado dentro del estado y hay tensiones hay acuerdos hay digamos este tema de logística etcétera 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 tú te estás formando para luego pasar digamos a una a un campo mayor y ocurre y está ocurriendo que hubo muchísimo tiempo sin que se hayan renovado las autoridades todas las autoridades de la universidad que no solamente en derecho en ciencia en general ahorita viene está ya digamos en proceso ya de elecciones las campañas vienen ahorita cómo se siente el estudiantado frente a esto porque muchos de los que estudiaron nunca pudieron vivir un cambio a lo mejor eso puede haber sido una de las razones por las que no hay esa identidad porque estuvo como un letargo mucho tiempo entonces gente entró y nunca vivieron esa esas tensiones propias de las elecciones universitarias si bueno a mí me llama ahorita bastante la atención como los profesores probablemente están haciendo lo que nosotros en las elecciones pasadas hicimos era conversar con la comunidad universitaria tratar de convencer o convencer y también bastante interesante no como como los profesores ahorita están muy metidos en lo que es la dinámica la campaña la campaña y también como por ejemplo hay una realidad y es que el estudiantado se siente muy apartado de lo que pasa sale le es igual no yo creo que ahí está nuestra o nuestro nuestro trabajo como dirigentes estudiantiles de poder orientar a los estudiantes para que bueno puedan participar en estas elecciones y puedan tomar la mejor decisión a la hora de votar cómo están porque me imagino que también habrá postulados a las posiciones de los estudiantes ya en las nuevas autoridades nuevas estructuras no bueno las elecciones estudiantiles no se van a hacer que no no van a hacer las elecciones las elecciones estudiantiles lo más probable es que sean para el próximo año es decir que van a contar con la inercia del procedimiento y las tensiones de este de este año serían hay una digamos esto una reflexión personal y es que por supuesto si no le ha llegado a la edad si hubiéramos tenido estas experiencias en hace 10 20 y 30 años la historia hubiese sido otra en todos los contextos personales el estado etcétera pero hay algo que me llama muchísimo la atención que es que los profesores y más que todo en estas carreras que son como dogmáticas tienden a verse como una figura de autoridad y que los estudiantes lo que están pasando digamos este tras pies más tras pies y no hay digamos como un ánimo de excitar a los estudiantes a aprender más a crear cosas nuevas a ser más proactivos cómo ves tú los estudiantes actuales en primer año que tienes muchos muchachos jóvenes digamos en renacer y ustedes que están ya digamos de salida en el mundo universitario pero no al de participación cuando yo siento que es correcto lo que tú dices y yo lo rescato que cuando empezamos a ver clases y vemos a nuestros profesores suelen de ser esas figuras muy autoritarias es algo un poco difícil de explicar no porque entramos al salón y probablemente veamos un profesor como un padre bastante riguroso bastante pesado incluso y yo creo que una de las maneras en las que el estudiante pueda salirse de ese esquema y no pueda quedarse o aspirar a ser así o aspirar a ser totalmente a lo que dice la ley o a estudiar pública exclusivamente eso es las alternativas que se pueden dar a los al estudio universitario al pregrado como por ejemplo pueden ser los programas los diplomados incluso la conferencia como la que tuvimos contigo hace nada bueno yo he sido muy crítico y te digo que al principio cuando yo tenía un tono así me invitaban y pero me llamaban más luego vino una fase como que creyeron creyeron no sino que yo mira esta es una propuesta perfectamente hay otras propuestas totalmente que podemos esperar de renacer digamos a lo interno de la de la facultad y hacia afuera la facultad porque hay algo que yo también machaco es que el conocimiento no puede ser sectorizado de manera tal que tú no sabes qué ocurre del otro lado del 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 pasillo pongamos por ejemplo esto mismo que estamos viviendo aquí aquí estamos utilizando computadoras medios etcétera y hay gente que estudia comunicación social comunicación social imagínate un trabajo proyecto conjunto entre alguien que esté estudiando comunicación social para desarrollar un contenido político porque si te pones a ver los que estudian política no saben comunicación la comunicación la ven de una manera como si la estuvieras contratando y el profesional no del futuro profesional de hoy tiene que tener conocimiento por lo menos el esencial de comunicaciones saber prender una cámara y a lo mejor nosotros estamos aquí lanzándonos de una manera totalmente temeraria qué posibilidades tenemos de que renacer sirva para también esos contactos con otras otros estudiantes bueno mira yo creo que hay un plan de trabajo nosotros hemos venido trabajando en ello no sólo enfocarnos en la escuela y en la facultad sino también en la universidad y en el país y un punto que yo quiero rescatar acá es que renacer usted vista tiene un planteamiento de cara a la sociedad por ejemplo nosotros o uno de los ejes principales de este equipo es la actividad social que nosotros vamos a realizar en la calle apoyando a las personas que se encuentran en condiciones de calle o en personas que no tienen techo donde vivir y poderlos apoyar de alguna u otra manera eso es algo que pronto le vamos a ir adelantando en nuestras redes sociales con respecto a lo que me comentas de cómo podemos unificar por ejemplo una conferencia o un programa que se pueda dictar y que no sólo sea específico para la escuela de derechos escuela de estudios políticos administrativos es hacer la invitación y la extensión a las demás facultades y escuelas y también hacer el trabajo de hormiguitas como quien dice ir a la facultad entregar bocetos hablar un poco con los equipos que tenemos allá y que puedan también invitar a los estudiantes de tal manera que se incentiven y puedan participar también en estas conferencias si me llamó la atención que había una de la muchacha que era de de fases era de economía de economía entonces la ventaja es que si hay esa esa interacción además está uno frente al otro yo soy a pesar de que me siento identificado con estas con estas fotografías porque mi papá era ingresado de la de la central yo no yo soy de la católica y yo sí sé que hay como ciertos sectores no esto es ingeniería esto es derecho esto era administración comunicación social y después hay áreas comunes que uno se va intercambiando pero también ocurre entre universidades uno tiene me imagino que también tienes tus amigos que son de la católica otros que son de la santa maría de la monte ávila y ese intercambio a lo mejor de que es informal porque porque caracas dentro de todo es una ciudad pequeña y uno llega a tener amigos en común del colegio etcétera pero ese intercambio te nutre en el sentido de ser crítico frente a cómo está una universidad frente a otra en tal contenido en tal situación cómo está ese tipo de de logística o informal de relaciones con otros estudiantes de otras universidades yo creo que nosotros primero que nada sobre todo los equipos estudiantiles que al día de mañana aspiramos a tener una representación pública es importante que podamos tener relación en todos los sentidos y sobre todo con las demás universidades porque al final es el bastión de la cadena nosotros hemos trabajado con los demás equipos incluso aprovecho con los demás equipos de las demás universidades aprovecho de pedirte a ti roberto que podamos usar este espacio para conversar con los demás entre los estudiantes de las otras escuelas con esos estudiantes de nuestra universidad para que exista esa dinámica y que los chamos también puedan tener este espacio para proponer ideas para debatir para organizar cuenta con ello es más toma tú la vocería tú me dices mira busca de qué representantes tienes a distintas universidades y la ubicamos la oportunidad es más bienvenidos y de aquí y podemos hacer una reunión más que reunión como tal un tema específico y lo lanzamos ahora yo voy a lanzar otra propuesta casualmente antes que tú llegaras aquí yo estaba analizando porque tuve una reunión en la cual hablamos sobre inteligencia artificial y derecho no entonces hay mucha gente todavía diciendo que nos van a quitar el trabajo y los profesores dicen bueno pero cómo alguien va a hacer un trabajo con inteligencia artificial cómo lo vamos o hay cosas que hay que pensar resulta que yo me me ideé un personaje ficticio le puse un nombre todavía no se lo voy a decir y le voy a poner una pregunta a inteligencia artificial y esa inteligencia artificial me va a lanzar tu respuesta ok y la idea es ponerlo en un lugar una plataforma y que le caigamos a todos a pregunta no a criticar porque una de las cosas que yo creo muy grave es que todo lo aceptamos como si viniera o sea como un dogma tenemos que creerlo así y así ocurre con la ley con la sentencia con la doctrina cuando en realidad debo ser críticos y con este nuevo fenómeno hay que hacerlo así entonces a mí me gustaría ya que vamos a contar con algunos estudiantes de las distintas universidades imagínate ese mismo tema y que todas las universidades opinen los estudiantes sería interesante temas álgidos temas propios a lo mejor de venezuela temas globales como lo puede ser en la defensa del amor del medio ambiente las medios el lo que está pasando entre rusia y ucrania porque yo creo que el estudiante el profesional el futuro profesional tiene que estar empapado con esto y la utilidad que sea esto que te parece esa esa propuesta entonces llégales a los demás estudiantes diciéndole eso ok es más lo van a ver aquí y todo ya para ir cerrando la idea porque este cosas que uno va aprendiendo uno disfruta aquí yo estoy aquí me puedo quedar un rato uff es más el problema es que quien lo está viendo ya no lo hace hasta eso nos los enseñan la gente de comunicación por favor vamos a tratar de buscar a alguien que nos venga a ayudar con esto y nos dice mira ustedes no se pongan esa camisa que locura están haciendo pero nos atrevemos a hacerlo lo importante es atreverse sí 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 mira en la vida hay que atreverse y yo me atreví con esto y hay una gente que me critican y otros que me han mejorado yo he contado mucho con eso vamos a ir cerrando que esperamos de renacer UCB en estos digamos primeras semanas pre elecciones que ya son próximas y luego de las elecciones ese contacto con la universidad y con las autoridades nuevamente que se van a elegir eh próximamente y luego aguas abajo hacia los distintos este digamos cortes de distintas generaciones que vienen bueno yo espero eh primero que nada eh que renacer UCB está más allá de ser un equipo sea una familia y de ellos también espero que se pueda dar todo lo que hemos escrito todo lo que hemos pensado se pueda eh materializar yo creo y y soy fiel creyente de eso que incluso lo recuerdo y lo tengo escrito lo tengo guardado en donde esta franela simplemente es un boceto en una hoja y hoy en día mira ya la vestimos ya estamos haciendo actividades la próxima semana tenemos una actividad o una conferencia que tiene que ver con todo el tema del derecho de 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 propiedad y me parece que vamos a seguir teniendo temas que tienen que ver con la carrera pero hay algo que puede destacar y que al final nos puede unir como generación y es el tema de la era digital cómo la vamos a ir trabajando y cómo eh todo este tema de las redes sociales lo vamos a ir implementando en la nueva política que va a tener la universidad excelente además de renacer cuántos otros grupos hay en la universidad en la universidad en la escuela en la escuela hay ocho nueve equipos es bastante tú no te molesta de que la invitación es extensiva a todos los grupos ok en serio no 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 la intensa la este es un espacio cuando es más hay un lugar aquellos que no conocen la universidad como que se llama tierra de nadie tierra de nadie bueno esta es tierra de todos o sea yo pongo pongo a disposición de esto de todos ustedes porque llegará un momento en que ya tú no eres estudiante bueno serás depobrado a lo mejor ya serás egresado pero lo importante es que haya una continuidad de estas ideas y por supuesto irlas adecuando a las nuevas realidades bueno luciano que más me queda que decirte esta es tu casa igual a todos los que forman parte de renacer y a todos los demás gracias alen cuídate chau